Tú eres mi vida, mi inspiración, mi sol Eres la fuerza de mi corazón Mi amor, me has atrapado el alma Me haces feliz con solo una mirada Estando a tu lado no siento más dolor Eres mi aire, mi respiración Mi amor, sin ti no tengo nada Si tú no estás la vida se me acaba No te vayas por favor Eres lo único que me hace falta No te lleves la ilusión Si tú no estás no queda más Voy a perder las esperanzas Por eso no me dejes solo No te lleves todo No te vayas por favor Tú sabes que te necesito amor Te lo suplico No me dejes sin amor Eres la fuente de mis alegrías Te quiero más de lo que te imaginas Quédate por el resto de mi vida Me enamoraste No te vayas por favor Y es lo único que me hace falta Y es lo único que me hace falta No te lleves la ilusión Si tú no estás no queda más Si tú no estás no queda más Voy a perder las esperanzas Por eso no me dejes solo No te lleves todo No te vayas por favor Tú sabes que te necesito amor Te lo suplico No me dejes sin amor Por eso no me dejes solo No te lleves todo No te vayas por favor Tú sabes que te necesito amor Te lo suplico No me dejes sin amor Eres la fuente de mis alegrías Y quiero más de lo que te imaginas Quédate por el resto de mi vida Por favor ¡Quédate! ¡Es igual!